Dreylock es una multinacional belga que fabrica productos higiénicos para el cuidado femenino de bebés y personas mayores. Desde su sede en CEL, el presidente de la compañía ha anunciado una nueva inversión en Segovia de 45 millones de euros en una planta de 10.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Ontoria y que va a generar 120 nuevos puestos de trabajo de manera inmediata. Estamos hablando seguramente de la sede industrial del grupo para contemplar sus necesidades y sus ventas en el conjunto del sur de Europa y por tanto nosotros le damos una extraordinaria importancia. La Junta de Castilla y León tiene como prioridad la captación de inversores y el proyecto de Dreylock es uno de los 400 que hay en este momento activos en nuestra comunidad. Hablamos de proyectos de fuera de España y también de proyectos procedentes de otras comunidades autónomas, 400. Pues bien, de esos 400, el año 2017 fue un gran año para las iniciativas emprendedoras y empresariales en Castilla y León. 259 de esos 400 proyectos se pusieron en marcha, arrancaron, se generaron y entre ellos el que hoy nos trae aquí en el año 2017 en Castilla y León. Los consejeros de Economía y Hacienda y Sanidad han acompañado al presidente de la Junta de Castilla y León en su visita a la sede de Dreylock para conocer las innovaciones de esta multinacional, quien surte de los absorbentes de incontinencia de orina al Sistema Nacional de Salud.